Es de tratar de sacar el brazo, el tema es que es tarde, ¿no? El movimiento, ya la pelota pegó en el brazo, para mí es una jugada como para sancionar penal Perfectamente, perfectamente, por más intención que haya tenido Pereira de no tocar la pelota Hay córner otra vez para la arachan, Dorrego cerradito Y termina sacando el Liverpool con Federico Pereira Y ahora la contra del negro de la cuchilla, abortada por Facundo Rodríguez Buena pelota para Dorrego, en el área Borges se metió Cayetano Dorrego con el centro de zurda, lo tiene Borges, tapó el tiner y el rebote está, ¡gol! 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 De Cerro Largo, no sé si Cayetano o en contra Pero en cualquier caso, Cerro Largo que no la pasaba bien en Belvedere, abre la cuenta Cerro Largo 1, Liverpool 0, 17 y medio, primer tiempo Lo que es el fútbol, ¿no? Si no sabés aprovechar tus momentos, pasan estas cosas Muy superior, Liverpool le había generado por lo menos 5 chances, pero clara, clara de gol No la aprovechó, no lo convirtió y en una de las primeras de Cerro Largo Una buena jugada por la izquierda, Borges que siempre está Y que es un peligro dentro del área Pudo haber sido de él, termina siendo de Cayetano prácticamente sobre la línea Vamos a darla de vuelta, ahora sí Viene el pase a la izquierda Va a venir el centro al medio Ahí ya Borges está solo, sin marca No estuvieron bien los agueros centrales de Liverpool Después hay una buena intervención del arquero Dorrego fundamental en Cerro Largo en el arranque del partido en función de ataque Que solito estaba Borges